Bienvenidos jóvenes, nos encontramos en las partes altas de Morelia, Michoacán, ¿verdad? Así es. Nos acompaña el arquitecto David Vázquez. De Atelier Arquitectos, es un terreno de 500 metros cuadrados, una construcción de 250 metros cuadrados aproximadamente, con estructura metálica al interior, aparente, es un estilo industrial, con una pequeña combinación de residencial tradicional para darle un poco de calidez al exterior en la fachada, materiales utilizados concreto, aparente, tabique aparente y estructura metálica aparente. Excelente. Rápidamente podemos pasar para conocer el área de servicio. Aquí se pone laberíntica la casa. Esta es la puerta de servicio que da la cuchera, que conecta con toda la cocina y la parte del interior de la casa, que hace varios recorridos. O sea, tenemos el recorrido perimetral exterior, tenemos el acceso principal que nos lleva al exterior de la casa, al interior exterior, y este de servicio. Que bueno, aquí básicamente este es el clóset de blancos. El clóset de blancos tiene una pequeña curiosidad, que es este, este clóset está conectado al clóset de arriba. Entonces es ropa sucia, sabiente y acá y aquí. Buenísimo. Aquí ya tienes el área de lavado. Estos, bueno, estos son, este clóset de blancos, simplemente de guarda. Este es melamina, ¿verdad? Este es melamina negra. Melamina negra. Sí. Y lo que faltaría aquí es, en las lavadora y secadora, va a tener aquí una cubierta, terminando acá con un mueble de guarda, para que esta misma cubierta sirva para planchado, para doblado, etc. Lo que, lo que se requiera aquí del mismo servicio, y ya no tengan que meter equipo extra como burros de plancha, este, colgar, pues todo ya se estaría concentrado en esta zona. Excelente, esas son súper útiles. Y en ese lado hay una bodeguita. Aquí hay un, está como el cuarto de máquinas. Ajá. Con el ingeniero encargado de... Buenas tardes, ingeniero. Este es el equipo de... ¿Cómo? Pues este es el... Ingeniero presente, se los lo tienen ahí encerrado. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Ah, soy Pedro. Soy el ingeniero electricista aquí. El que está haciendo todas las instalaciones aquí dentro de esta casa. Ingeniero, qué gran trabajo de felicidades. Pues apenas, te falta poquito. Todavía no me digan felicidades. Hasta que no quede visto. El encargado de hacer todo, todo visible, todos los detalles de pintura de tuberías a cargo de él. Lo vamos a invitar a que se registren en obra.org para que los puedan contactar también sus servicios ya en específico, ¿no? Como ingeniero electricista, si nos lo permiten. No, claro, claro, claro. Excelente. En esta parte es bodega y básicamente el funcionamiento de la casa, cómo funciona. Este, se metieron paneles solares, un sistema fotovoltaico y estas son baterías. De hecho, ahorita está trabajando con las baterías. Ahorita no hay luz. Ah, ok. Estamos trabajando... ¿Qué es las baterías? ¿Cómo has hecho esto? Este es básicamente un acumulador de energía. Ajá. ¿Qué marca es? Es... What. Exactamente. Este es el centro de carga, digo, tradicional como cualquier otro. Y esa parte de arriba es para lo de internet, voz y datos. A ver si nos puede dar una pequeña explicación el ingeniero, porque es la primera vez que veo una casa que tiene baterías. Pues todavía está en proceso, pero básicamente es un sistema de generación híbrido. Este va a funcionar normalmente con la corriente eléctrica de CFE, pero si llegara a faltar la corriente, que hay un apagón o algo, inmediatamente entra en operación este sistema de baterías, para que la casa nunca se quede sin servicio. Este, también este permite tener una inyección controlada a la red para manejar, este, los costos del... para que en el recibo nunca pague. Incluso en meses fríos para que, este, si hace falta energía, este inyecte y no se venga a secar. Y básicamente, este es el, el, la transferencia para transferir del servicio de CFE al servicio de baterías. Este es el inversor híbrido marca Growatt, todo el equipo es marca Growatt. Este, aquí está un arranque para la bomba y, pues, el centro de carga. Esto por el lado de potencia eléctrica. Y acá, pues, este va el gabinete de voz y datos. En caso de que tengan DVR de cámaras, aquí se montaría, este, internet, el modem, el, este, aquí va. O cualquier equipo de, este, ya más avanzado de automatización. Ahorita se va a implementar automatización, pero nada más en las luces exteriores, jardines y iluminación en paredes. Este, con unos dispositivos, este, que se llaman Sonoff. Pero esos son vía Wi-Fi, que están ya instalados en registros dentro de la instalación. Este... Esos no necesitan estar cableados. O sea, todo es inalámbrico. Sí, eso es todo es inalámbrico. Nada más aquí, este, este, se va a poner una, aparte de la red Wi-Fi, que normalmente se contrate ya sea con Telmex o Megacable. Una red, este, Wi-Fi independiente y oculta para nada más alimentar todo lo que es automatización. Para que en dado momento de que muchas personas se conecten, no vaya a dar problemas de que se desconecten los dispositivos. O detalles de esos que a veces pasan cuando son dispositivos Wi-Fi. Excelente explicación. Preguntas. Tenemos paneles fotovoltaicos. O sea, la energía del panel fotovoltaico es la que se acumula, almacena en las baterías. O, o esa energía que proviene la red eléctrica de CFE y que aquí se almacena para días en los que no hay energía. Este, no, hay paneles. Este, estos equipos tienen la facilidad de, de mediante configuraciones que se carguen las baterías de, este, de ambos modos. Pero aquí, por ejemplo, ahorita no, no hay servicio de CFE. Y ya tenemos muchos días con, con, con este equipo porque se está cargando con el sol. Allá arriba hay ocho paneles en la azotea. Y ahorita si suben, ahí los van a ver, este, y pues este, este, están alimentando este equipo. Y ya este equipo carga baterías y si se ocupan en la noche, pues de aquí, este, de estas baterías, este, alimenta la casa. Estas baterías tienen, este, cada batería más o menos, este, pues en términos de ingeniería son de 2.5 kilowatt hora. Que reflejado estas cuatro baterías sería, daría autonomía para dos días aproximadamente a esta casa en caso de que, de que no hubiera sol. ¿Cuántos watts en promedio es, se consumen al día por una vivienda? Pues, este es el primer proyecto que hacemos aquí dentro de, de este fraccionamiento y, y no tengo un registro como tal de, de, de este, de este fraccionamiento. Pero generalmente en otros fraccionamientos de gama media alta son 5 kilowatts horas diarios, pues en una casa común. Este, aquí supongo que más o menos es algo parecido que se diseñó en base a eso. Este, ya si, si hay más consumo, pues ya ahora sí, este, van a durar poquito, o si hay menos van a durar más. Excelente. Otra pregunta. Más o menos en costos para las personas que puedan, eh, calcular, porque esto está súper bueno para una cabaña, para un lugar también donde, donde se te puede ir la energía, ¿verdad? Sí, de hecho, estos los hemos instalado mucho en cerros, en las cabañas donde no llega el servicio. Este, porque igual son igual de prácticos allá. Este, en costos, pues, si te doy precios unitarios, más o menos cada batería ronda los 25 mil pesos. Y el inversor más o menos los 50 mil pesos. Entonces, este, es un poco costoso, eh, pero porque es un inversor, este, que también tiene interconexión. O sea, básicamente que hay tres, este, tres equipos dentro de esta caja, por eso el tamaño. Este, pero ya cuando son sistemas totalmente autónomos, donde no hay servicio de CFE, eh, son equipos mucho más económicos y las baterías, pues, sí serían las mismas. Este, básicamente nada más es este equipo y las baterías. Y ya lo demás es la instalación eléctrica de la casa. Excelente. Muchísimas gracias, ingeniero. Excelente explicación. Pues ahí vamos a, vamos a ponerles el súper comercial del, del contacto del ingeniero aquí. ¿Trabaja en Morelia y en todo México o...? Por el momento ahorita en Michoacán. En Michoacán. Y alrededores. Ok. Pero próximamente expandirse, por favor. Próximamente. Muy bien. Muy bien, arquitecto. Pues, qué buen equipo tiene. Sí, los mejores. Los mejores. Los mejores. Muy bien. Sí. Bueno, pues esta sería la parte de, acá nada más adentro hay un baño completo. Ajá. La parte de arriba, bueno, quedaron fijos, excepto este de en medio, por lo mismo de las vigas. Ok. Me gusta el remate acá. Rematamos en el muro de madera. Y ya entramos a la cocina. Oye, y esta escalera, platícanos, porque el herrero seguro tiene buenas historias aquí. Sí. Sí, de hecho, habíamos considerado no ponerle el barandar, el pasamanos. Ajá. Pero creo que era mucho riesgo. Entonces tomamos la decisión de sí colocarlo y hacerlo de la manera, pues, más sutil posible. Habíamos considerado primero unas soleras, solamente dos soleras, en lugar del perfil metálico. Pero no daba la rigidez necesaria para seguridad. Entonces, bueno, viendo con él y viendo opciones, pues, tomamos la decisión de poner estos perfiles y hacerlo lo más, lo más ligero que se pudiera para que no se viera tan, tan tosco. Cuando no estaba el barandal, se veía, no, pues sí, buenísimo. Pero, pues sí, es seguridad primero. Pero no pasa nada, eh. Yo creo que no te rompe la pieza. O sea, ¿y tiene alguna zapata, me imagino, no, en este perfil? No. ¿No? ¿Solamente es la placa? Sí, de hecho, está oculta. O sea, se puso, le llamamos encamizar. Ajá. Cuando ponemos un tubo en la parte de un diámetro menor, en la parte inferior, y luego con este mismo se pone sobre ese y se soldó. Entonces, está sobre. Realmente también... Pero un dado sí tiene, ¿no? No. ¿Nada? No, nada. O sea, ¿y la placa queda colada nomás en el primer firme? No, no, tampoco tiene placa. O sea, es un tubo. Ajá. Está pijado a este mismo. Y luego este, o sea, está el tubo, y luego este nada más entró así. Ok. Y el primer tubo con pijas, eso sí. Sí, 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 está pijado, sí. O sea, está fijo, pero a este, o sea, el terminado. Ok, a los últimos seis centímetros. A los últimos seis centímetros. Y también, bueno, como está soldado a la parte de la viga de acá superior, y la fuerza, realmente, todo lo que está haciendo la fuerza es el... Es esta placa que está todo alrededor. Ok. Esta espiral es el que está haciendo toda la fuerza. Ok, ok. De hecho, antes de que se pusiera esto, o sea, se puso el tubo, se pusieron los escalones, pues no podíamos subir. O sea, bueno, sí se podíamos subir, pero pisando la parte más pegada al eje central. Porque sí, los escalones tenían mucho movimiento. A la hora que se puso la placa, se rigidizó de sobremanera y ya quedó. Ya no se mueve. Excelente. Vamos a subir. Es una locura de casa, ¿eh? La mano de obra es exquisita. Y esta es la recámara principal. Esta es la recámara y única. Principal y única. Este... Aquí, en esta recámara, ahí falta un elemento muy importante en esta recámara. Es... Son unas persianas, que son unas puertas plegables en todo este tramo. De esta columna a la columna de allá. Bueno, el motivo de las persianas se van a dividir en puertas dobles, digamos, está así, y plegables. Aquí una, otra, dos, tres, son cuatro plegables. Esto para convertirla en blackout. Ok. Para darle privacidad y para poder cerrar toda la parte de la recámara principal y que, bueno, puedas tener un descanso sin luz. Porque tenemos la parte exterior de la iluminación pública. Bueno, pues sí, del fraccionamiento. Y, bueno, también toda la vista que tienes. Entonces, se van a poner persianas. Y con las persianas de aquí son de herrería con madera negra. Bueno, melamina negra. Ah, ok. Entonces, van a quedar totalmente, totalmente negra cerrada. Y ya cuando se abran, se van a ver como persianas verticales. O sea, nada más se van a ver los cantos de las plegables. ¿Y llegan hasta la viga, hasta la altura de la viga? Hasta la viga, ajá. Sí, de todo este marco. Entonces, falta este. Y, bueno, y ya quedaría, digamos, vamos todo cerrado. Hola, yo soy Karina de Lid. Soy socia de David en Atelier de Arquitectos. Y, pues, bueno, bienvenidos aquí a la visita. Bienvenido a Arquitecto Abraham. Somos fans de tus páginas, de tu obra. Y, pues, bueno, qué bueno que se pudieron dar una vuelta para conocer la casa de acá. Encantados, encantados. Muchísimas gracias por recibirnos. Y, bueno, para los que pregunten, la arquitecta pidió no estar en primer plano. Sí, le toca al arquitecto la explicación. Pero, bueno, el diseño obviamente fue en conjunto. Es igual de protagonista. Pero, bueno, aquí en obra me tocó a mí estar en ejecución. Entonces, hay unos pequeños detalles que se van dando a la hora de la ejecución que se los hemos vivido juntos, solo que, digamos, en distintas localidades. ¿En distinta intensidad? En distinta, sí. En planas. Sí, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Arquitecto. Gracias. Cuidado con la... Ah, es cierto. Mira, ahora sí, aquí ya me mato. Aquí no hay red todavía. No, aquí no hay red. De hecho, la red ya está acá abajo. Nada más que todavía no la hemos puesto, como va a haber soldadura de las mamparas, aquí falta la red. Va a estar padrísima la red. ¿Qué madera es? Tenemos aquí en... Este es el piso de ingeniería. Ok. Y se buscó lo más parecido al encino. Porque, bueno, aquí como puedes ver, todavía no está terminada esta parte. Aquí, igual, la madera va a subir. Entonces, va a cubrir toda esta parte de muro. En esta parte, aquí por la parte inferior del muro, hay una tira LED. Que va a servir como de luz de cabecera. La recámara, más o menos, les explico. Esta parte es la sala. No sé si les comentaba que no pedía sala en la parte inferior. Los clientes no pidieron sala. Pero aquí en la parte de la recámara sí querían una sala, digamos, como tipo de televisión. Como para que pudieran ver televisión y pasar el tiempo, jugar, etcétera. Entonces, se dejaron aquí preparaciones para la televisión. Y la parte de la cama va a ser aquí, entre esos contactos y estos. Yo me voy a dejar así. Ah, sí, se prende. Ah, padrísimo. Entonces, aquí va la cama. Que también, digo, está pensado un poquito para que tengas vista. La cama queda de este lado, para que tú tengas una vista que es parte importante del jardín. Lo que queríamos hacer es con el elemento principal del jardín, que es el árbol, que tuvieras una vista enmarcada del árbol y también tapara la vista de la casa vecina. Entonces, que tú tuvieras como la vista a toda la parte del jardín. Aparte, el asoleamiento. La parte del asoleamiento es muy importante porque, como les mencionaba hace rato, por ejemplo, en época de invierno, más o menos el asoleamiento llega a donde estoy yo. Eso provoca que, más o menos como hasta las 12, una de la tarde, tengas aquí una zona cálida para tener un buen descanso el fin de semana. O sea, durante los días, digamos que puedes descansar todo el día, ¿no? Y en invierno, no, perdón, en invierno llega hasta aquí y en verano se va recorriendo. Entonces, la incidencia solar va a llegar más o menos a esta altura. Entonces, ya no te incomoda. ¿En la cama? Exactamente, en el área de descanso, provocando una temperatura un poco más agradable. Excelente. Digo, ya de acá arriba, pues cambian mucho las vistas. Ya podemos ver un poco más hacia la parte, pues, peatonal de la calle. Ya te pueden ver un poquito más de afuera hacia adentro. Pero, bueno, con las persianas que se pondrán, va a tapar totalmente todo eso. Excelente. Es un espacio muy dinámico. Y literal, se siente uno como en una bodega en Nueva York, ¿no? Sí, sí, como un loft. Sí, sí, sí. Tal cual. Pero, pues, siento que el tabique sí te da un poco más de... Sí, claro, claro, claro. Como las series, al final. ¿Cuántas series hemos visto de Estados Unidos? Que me acuerdo mucho la película de Big Daddy, un papá genial. Ah, sí, 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 que vivía en el loft. Vivía en un loft. Exactamente. Muy similar. Sí. Entonces, la verdad quedó padrísimo. El cliente seguramente está encantado, ¿no? Sí, sí. Es como una casa de tus sueños. Sí. Es como una casa que diseñaste de niño, ¿no? Exactamente, sí. Como que dices, yo quiero tener el tobogán y quiero... Sí, sí, sí. Sí, es un proyecto que nos gustó mucho por cómo se fue desarrollando y, bueno, pues, también agradecidos muchos con el cliente por la libertad y las ideas que también él aportó, que hicieron que fuera un proyecto único. Único. Todavía. No, estoy todavía. Entonces, ahorita hacemos la toma final. Sí. En la resbaladilla. ¿Sí se puede tirar uno? Sí, 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 claro. No, sí. La carne. En la parte de acá atrás está, digamos, el área de todo el baño, pero se comunica con la terraza, que ahorita van a ver la parte de celosidad que les comentaba del muro. Es un baño abierto, digamos que sin censura, salvo para ciertas áreas. Entonces, bueno, aquí tenemos un área de lavabo muy, muy amplia. Algo muy curioso que me llamó la atención y nunca me habían pedido fue un filtro para el agua en el baño, para que pudieras tener agua potable. Digo, aquí en México, pues, muchos te dicen que sí puedes tomar agua de la llave, pero creo que nadie confía en eso. A salvo que tengas filtros antes de cisterna, después de tinaco, etc. Aquí sí hay filtros y todo. Y nos pidió un, ¿cómo se llama? Un filtro para aquí, para tener agua. Entonces, digo, se me hizo como muy curioso. La verdad, nunca lo había pensado poner servicio de agua en un baño. Claro, que fíjate, el otro día me fui a hacer un tratamiento en la cara y te piden que te laves la cara con agua de garrafón. Se me hizo muy interesante eso y dije yo, aquí, ¿cómo sabe la cara? Bueno, pero sí. Entonces, ahí ya tienes todo buenísimo. En esta parte está el WC, si gustas pasar. Excelente. Aprovecho para hacerle un comercial a mi tío. Es quien tiene en Guadalajara. Ajá. Son los mejores. Ah, ok. No hay otros. Ah, lo mejor todavía no está. Puedes andar la luz acá. Ah, sí. Ah, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Aquí está. Igual, con tanque oculto que quede flotado. Detalle de todas las instalaciones. Y algo que me gusta mucho de este baño, digo que si todo está abierto y te encuentras tú solo, bueno, es la vista que tienes hacia acá. Si tú estás en el baño y no quieres cerrar la puerta del baño, bueno, tienes una vista que te protege y ya una vez estando adentro, la verdad es que nadie te alcanza a ver. ¿Podemos salir rápidamente? Ah, hacia arriba. ¿Qué línea de aluminio es? Está buena. Es línea europea de, creo que es tres pulgadas. ¿Tres pulgadas? Sí. De hecho, los canceles de abajo pasan, exceden un poco las dimensiones permitidas, pero funcionan bastante bien. Nos hicieron la aclaración y... ¿Pero exceden en qué sentido? En las dimensiones del vidrio. Lo que pasa es que la capacidad de carga que tienen es de dos, de dos y medio por dos y medio y esas están más grandes. Poquito más grandes, son como 20 centímetros más grandes en ambas direcciones y... Pero bueno, hasta el momento han funcionado bastante, bastante bien. De hecho, otro detalle que tuvimos fue el ocultar los perfiles. Igual en la planta baja se dejaron al nivel del colado interior y entonces pues por adentro sí te da una sensación un poquito diferente. Sí, es mucho más limpio. Mucho más limpio. Oye, ¿y qué le pusiste de esa baleta? Este... Esta es lámina calibre 12 o 14. No me acuerdo porque lo pusimos hace tiempo y originalmente aquí había un piso cerámico, pero bueno, ya viendo cómo se fue desarrollando el proyecto, también optamos por concreto pulido y le aplicamos un sellador, solo que aquí hubo, digamos, ciertas complicaciones porque como está sobre la viga y todo el estudio en la parte de abajo va forrado de madera, teníamos que cubrir muy, muy bien las filtraciones de agua. Entonces se puso este flashing, digamos el bota aguas, para que todo se fuera, o sea, para evitar que haya filtraciones hacia el interior. Estuvimos haciendo pruebas a chorro de manguera directo, etcétera, todo para prevenir la filtración de agua y se le aplicó un sellador. Perfecto. Entonces con esto ya quedó todo cubierto. En la parte de acá atrás tenemos lo que son servicios, que es el tanque de gas y calentador híbrido. Bueno, es el calentador de gas y en la parte de la azotea tenemos el calentador solar. Entonces aquí ya funciona y aquí tienes el control de temperatura del agua en esta viga. Ah, cerca de la regadera. Cerca de la regadera. Entonces ya no tienes que salir ni nada y ahí tienes el control del... Ah, buenísimo. Estas son para las persianas y como comentaba el ingeniero, también van a ser a través de aplicación para subir y bajar persianas. Está muy, muy bien. Y aquí podemos ver un poco de lo que nos comentabas del muro de celosía. Exactamente. La estructura. Entonces estos son los castillos. Aquí vienen todos los castillos. Este es un refuerzo horizontal y extra añadimos estos refuerzos. Son unos ángulos, este con otro, o sea, viene este ángulo horizontal, viene uno en el cerramiento, viene este vertical y otro que viene fusionado con este barandal y acá, en la orilla. Por las dimensiones del muro y la altura que tiene, digo, no sé si tú pones una hoja de papel en la parte vertical, pues bueno, tiene muchísimo movimiento, ¿no? Pasó algo similar, entonces nosotros se reforzó el muro para evitar esos movimientos y darle mayor rigidez. También, digo, se va a colocar aquí una maca, aquí están los ganchos. Bueno, están preparados para poner aquí la maca y también, bueno, pues la maca también te provoca más movimientos. Entonces, pues sí, decidimos reforzar más de lo que ya venía reforzado. Excelente. Si no es feible. Excelente. Y bueno, pues tienes aquí toda la vista. Qué casa. ¿Y cómo es el tema del agua pluvial? ¿Tienes canalones o...? No, el agua, todo cae aquí, todo cae al jardín y se ve muy bien cuando llueve, se hace toda una cortina aquí de agua. Entonces, todo, todo se va aquí al jardín y la parte de acá, que es, digamos, el volado de la cochera, tiene un canalón que se junta con esa bajada, cae a esa coladera, que se junta con la de esta terraza y cae al pasillo de acá atrás de grava. Entonces, todo se va a la tierra. De hecho, aquí en el fraccionamiento te piden que lo separes y todo lo mandes a la calle. Pero bueno, pues nosotros ya lo estamos regando aquí. Genial. Sí. La parte de aquí de la celosía era lo que les comentaba. De hecho, en la primera hilada todavía están juntos los tabiques. Por aquí se alcanza a ver cómo se le hace un pequeño corte por cómo va rotando. Entonces, aquí se ve, desde cuenta, como un empalme entre los dos tabiques porque pega en esquina con esquina. Después de esta hilada, empiezan a separarse, empiezan a brincar y se empiezan a hacer estas aberturas que te permiten ver de aquí hacia toda la parte del campo. Buenísimo. Esto se hace con la intención de que si tú estás aquí en la terraza o en la recámara o en el baño, bueno, no te topes con un muro. Tengas privacidad, pero también a la vez tengas bastante apertura y tengas visibilidad hacia la vegetación que hay. Considerando que, bueno, no sabemos cómo vayan a construir en la parte de acá del terreno vecino, las mismas restricciones del terreno, más o menos como tenemos idea que se restringen por los mismos lineamientos de aquí del fraccionamiento. Pensamos, digo, ojalá fuera así. En la parte posterior, bueno, van a tener una restricción muy grande que no va a afectar con esta parte de la vista. Y también el vecino, pues tampoco va a alcanzar a ver de allá para acá. Tienes una vista protegida, pero a la vez, pues muy abierta para el que está acá adentro. Excelente, excelente. ¿Y vimos la regadera? No, de hecho para allá vamos. Ah, sí, sí, sí. De hecho pasamos por acá. Como está llena de matices de luz la casa. Este, igual, bueno, aquí sí mantenemos totalmente todo abierto. Todo, todo. Hicimos pruebas, teníamos un poco de miedo de la ventana. No durante el día, sino más bien en la noche. Los efectos que pasan con los polarizados o con las películas espejo o con los esmerilados, que se ve donde más luz hay. Durante el día pues no hay bronca, pero en la noche cuando hay más luz adentro que afuera. Ah, se puede trasmarcar. Se puede, pero hicimos pruebas y la verdad es que se ve una sombra muy, muy definida, pero no se ve en colores, no se ve, o sea, se ve la silueta de una sombra muy definida por las luces como están, pero no alcanzas a ver nada. Entonces esto sí te da un poco, pues de privacidad, pero pues también ahí que te deje el miedo de que sí te vean. Y también está preparado para poner persiana. Ah, pues con eso. Exacto. Si un día me siento atrevido, pues la subo. Exacto. Y la regadera, la regadera igual queda al descubierto. También con todas las tuberías visibles. Las llaves sí las, no pusimos llaves de línea, de monomando, sino nos gustó como el detalle de mantener un poquito más lo industrial. Ah, ya. De hecho igual, o sea, pues toda esta sí no tiene nada, nada de... Solamente si está pintada, ¿verdad? Sí, si está pintado, pero bueno, lo naranja eso sí ya venía así de línea. Se ve muy bien. Sí. Y digamos de clóset, pues el clóset es muy pequeño. Se aprovechan pues cajones, estantes. Hay posibilidades de crecer en caso de necesitar más almacenamiento. Entonces tenemos ese muro, tenemos esa parte de muro. Y aquí está el detalle que les comentábamos de ropa sucia. Ah, claro, Shuri. Entonces aquí ya lo avienta, sí, acá, a la parte del lavado. Pues aquí él lo tiene claro, ¿verdad? Dice, tengo poca ropa y quiero mucho espacio. Exactamente. Me gusta. ¿Y la regadera es abierta o tendrá puerta? No, así abierta. Totalmente abierta. Todo aparente. Todo aparente. Este es un porcelanato, me engañas porque parece granito o mármol. Sí, parece, pero no, sí es porcelanato. Ok. Es porcelanato. Se ve muy bien. ¿Qué marca es? Sesantónica. ¿También sesantónica? Sí, también es sesantónica. Sí, sesantónica y están haciendo las cosas bien, ¿eh? A ver, si enfocamos, vean eso. Sí, la textura se siente muy bien, o sea, sí se siente... Sí, es un buen modelo. Y bueno, pues también si aprovechamos el detalle, digo, esto no es detalle como de instalación. Ajá. Luego no vayan a pensar que se nos faltó, ¿verdad? Más bien toda la instalación se ve por abajo, en la parte del servicio, se ven todos los tubos y todo, pero esto sí lo hicimos precisamente para enmarcar como el área húmeda. Ok. Que se notara que era diferente, o sea, que sí había diferencia a lo del concreto pulido. Excelente. Muy bien, jóvenes. ¿Qué casa? Un reto, un reto de casa. Y la, o sea, tenía muy claro por dónde iban todas las líneas, es que son muchas... O hicieron un modelo Revit, Beam, con todo. Bueno, hicimos un modelo en rinóceros. Ok. En el que marcamos la mayoría, pero no definidas. Eso ya fue en trabajo en conjunto con el ingeniero Pedro, en el que estuvimos aquí revisando más o menos cómo iban a quedar. Y pues bueno, también ya lo decidimos aquí en obra. Entonces, sí, sí fue ahí un trabajo, pues sí, digamos, en obra, básicamente. Sí. Pero bueno, ese software de rinóceros es muy bueno también, ¿no? Sí, muy bueno. De hecho, el muro lo hicimos en Grasshopper. ¿Ah, sí? Sí. Sí, fue con paramétricos para más o menos, de hecho, el diseño original no era así. Pero hablando con el estructurista y todo, pues ya que fuimos, me dijo, no, así no se puede hacer, vamos a estructurarlo de otra manera. Muy Grasshopper, pero... Muy Grasshopper, pero pues a ver, hazlo. A ver, hazlo tú. Sí. Entonces ahí ya empezamos como a aterrizar los parámetros en base a lo que nos dijo el estructurista. Y bueno, fue ya el resultado que la verdad esta nos gusta mucho. Y de noche con la iluminación de piso a techo, bueno, de abajo, pues también resalta mucho la misma luz y las sombras que hace. Oye, y pregunta, las ventanas, ¿verdad? Porque vemos cristales muy grandes, fijos. Son con sifón. ¿Cómo ventilan eso? Sí, son con sifón. Sí, son con sifón. Esta es la única que tiene doble por las alturas, todas las demás se manejan en la parte inferior. Esta sí tiene doble y la del baño igual en la parte de arriba. Muy bien. Entonces, estas están aquí. Ahí está. Y consigues pues la ventilación, porque la casa, digo, además que el espacio es muy vasto. Sí. Pero se siente que circula el aire. Sí, no, no se siente. No, y con los ventanales también. Sí, los ventanales, claro, claro, claro. Sí, no se siente, o sea, mantiene más o menos una temperatura promedio. No lo he checado. O sea, no te podría dar una cifra más o menos de la temperatura que mantiene, pero sí te podría decir que ayer en la noche que estábamos haciendo pruebas de iluminación, estaba haciendo aire frío y entrabas y se sentía cálido. O sea, no se sentía el frío que estaba haciendo y eran más o menos las ocho de la noche. Entonces, sí guarda un poco. Yo tenía miedo por las alturas y por los materiales, pero bueno, ayuda bastante que es toda la teja que tiene. Sí ayuda mucho al aislamiento. Ah, la teja, claro. Sí. Entonces, sí ayuda el impermeabilizante, la teja y todo. Todo ayuda a que no entre mucho calor y no se caliente la lámina y haga un efecto invernadero, junto con el filtrasol, que también es, no sé, o sea, si no hubiera filtrasol y si no hubiéramos tenido la teja arriba, esto hubiera sido un horno. Excelente. Pero con la teja, al final, digo, el ladrillo también es muy térmico, entonces, ese puente calórico creo que... Y como está hueco, también hace la cama de aire. Claro, claro, claro. Entonces, la pregunta aquí es, ¿bajamos por la resbaladilla o tú primero? Mira, yo te voy a grabar. Pero pues también, digo... No, 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 si tú te avientas, pues yo no. Pero, hijos de su... Sí, sí, está muy empinada. Pero bueno, eran los requisitos. Sí, yo quiero bajar. Bueno, por favor, arquitecta, si me puede grabar mi muerte, o al menos cómo entierro narices, diría mi papá. Así para que caigas directo. Yo te voy a decir que me caches, pero... No, 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 sí, sí está... No, al final, al final el freno son los pies, ¿no? Pues tú aviéntate, digo, no pasa nada. Eso. Muy bien, Juan. Te digo, no alcanzas a ver nada. De hecho, hay una que está muy padre, que es esta ventana. Que sí, si tú te paras aquí en el bar, tienes toda la parte del cerro. O sea, sí se hace un marco bastante bueno en cuestión de vista. Se alcanza a ver ahí. O sea, a lo mejor la luz, ¿verdad? Sí, eso está bien interesante, cómo la ventana te deja ver al exterior, pero nadie te ve. Sí, no. Sí, sí, sí mantiene... O sea, aquí uno se siente realmente protegido, que es una de las funciones de las construcciones, ¿no? Que te protejas de la arquitectura. Y bueno, por último, arquitecto, ¿qué tenemos detrás de la puerta 2? En el... La catafixia. No, en esta parte está el estudio, que parte de lo que hablábamos en un inicio, que cuando tú entrabas a la casa, era vestibular. Entonces tú tienes aquí tres opciones. Una que es ir al estudio, otra pasar al área exterior, o bien entrar a la casa. Entonces por esta parte está el estudio. Que bueno, como remate tenemos la parte del muro, celosía, o muro rotado, como de referencia, dándole el acabado y protegiendo, que era lo que decíamos en un inicio, que no se abriera, o sea, que no hiciera estas aberturas. Bueno, aquí como pueden ver, obviamente falta mucho trabajo, pero todo el trabajo que falta es de carpintería. El piso va de madera, el muro de este lado va de madera y el plafón va de madera. Entonces va, es digamos que es una C, todo de madera, en la parte también posterior, allá para no tener un vértice, un ángulo muy cerrado y muy agresivo, optamos por tapar ahí. Y aparte que ahí baja la... está la bajada pluvial de la terraza. Entonces ahí ya se ocultó, esta parte es la única que está en unas instalaciones ocultas, pero precisamente porque como es de madera todo y ya no iba la combinación con lo industrial, digamos que es la única parte diferente que se va a salir del contexto de lo industrial. Pero bueno, también nos ayuda que es un módulo totalmente independiente de la casa, no tienen, no hay comunicación, no hay cómo y nos divide el pasillo principal con, obviamente con la vista, pues bueno, del jardín. También que esperemos que crezcan demasiado las plantas y se haga muy, muy... pues que se haga muy frondoso, ¿no? Que nos gusta mucho esa parte de la vegetación, que se ve abundante, la vegetación es un elemento, pues bastante bueno para la vista. Totalmente. Pues arquitectos, muchísimas gracias por compartir esta súper pieza que pues ya nos dijeron los costos. Ahora creo que nos queda que nos digan las redes sociales de la oficina. No, pues bueno, primero agradecerte, pues muchas gracias por el tiempo, este, que nos... Es un placer. Que nos viste. Y este, las redes. Es Atelier Arquitectos en Instagram y en Facebook también nos encuentran así, Atelier Arquitectos. Atelier. Atelier. ¿Qué significa Atelier? Taller. ¿Taller? Taller de arquitectos. Ah, eso, Atelier. Sí, 10. O una variación. Ah, ok, 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 ok. Exactamente. Excelente, pues. Atelier Arquitectos. A darle amor a los arquitectos. Estamos en Morelia, Michoacán. Muchísimas gracias otra vez por recibirnos y esperemos conocer más de sus obras, que seguramente van a ser igual de especiales que esta. Pero no sé si tanto, porque esta es una obra que no se hace todos los días. Pues es un reto, hay que superar los retos. Sí, definitivamente. Eso nos dedicamos, superarnos. Arquitectos, muchísimas gracias. No, gracias. Este es el arquitecto Arancotaparedes. Gracias a ti. Hasta pronto, jóvenes. Hasta luego. Mañana nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!